Hola que tal amigos del canal Juega Pepeito, en este caso nos traemos un nuevo vídeo, es un pequeño tutorial para mostrarles una lámpara solar portátil que compramos por ahí en los sitios de venta de Facebook, por ahí encontramos esta lamparita a más o menos 17 dólares estadounidenses, casi 300 pesos mexicanos. Claro es al tipo de cambio del día de hoy, puede variar ya saben, pero la moneda post mexicana está bastante fuerte y más o menos fueron 300 pesos ya 17 dólares lo que nos costó. El primer requisito por el cual compré esta lámpara es que es solar, carga totalmente solar, la puedes cargar también vía corriente pero esa no es la idea, pues la idea ya no es comprarla así, para que compras una lámpara si lo que quieres es ahorrar. Entonces aquí la vamos sacando de su pequeña caja, trae este cable de carga por si ocupas cargarla con la corriente eléctrica, cosa por la cual nosotros no la vamos a ocupar porque precisamente la compramos para ahorrar, para tener una lámpara de mano para emergencia y que sea completamente solar. Aquí pueden verla son 8 leds, está no muy grande, está bastante cómoda, vean más o menos ahí se las pongo a un ladito del mouse para que vean que dimensiones tiene, ahí está el panel, pequeño panel pegado para carga solar. Aquí arriba en el mango está el botón de encendido y está esta gomita que se quita y se pone para cargarla con la corriente eléctrica, como les comento son 8 leds y tiene 4 modos de funcionamiento, todo en el mismo botón. Vean, ahí está una luz alta, otra baja, una de flasheo y una que prende un led lateral, ilumina bastante bien. De esta manera yo tengo una lámpara que ocupo aquí en la casa pero con esta ya no voy a utilizar lo de estar comprando o recargando pilas, pues más o menos ilumina lo mismo, no más que la otra era de baterías y pues tenemos que estarlas comprando cada rato. Pero en esta ya no se va a utilizar nada, pues la ponemos a cargar, que le dé el sol una hora, dos horas a lo mucho y con eso vas a tener, a menos que la ocupes muchísimo para trabajos que requiera tener mucha lámpara, pues sí déjalo un poco más de rato. Pero para usos esporádicos como nosotros, un rato de carga de una hora, una hora a lo mucho dos, con eso es más que suficiente, tampoco se trata de que la tengan totalmente en el sol para que no se dañe el plástico. No se ve de muy mala calidad pero tampoco es la octava maravilla, así que para que tomen mucho en cuenta eso. Vean, ahorita les vamos a mostrar cómo se carga, cómo la ponemos a cargar un ratito y cómo ilumina de noche. Para que vean cómo la usa, la usa bastante bien, por 300 pesos me pareció una gran compra. Miren, aquí la tenemos en un jardincito que tenemos aquí en la casa y la ponemos a que le dé el sol un ratito, una o dos horas a lo mucho. Déjenla ahí y olvídense, pongan a hacer otras cosas y ya de rato regresan. Vean, ahí les comento está el donde se carga para la corriente eléctrica, ahí está el panel, ese LED que tiene también en la orilla también ilumina y son los 8 LEDs frontales. Está bastante bien, me gustó mucho esta lámpara. Y sobre todo que utilizamos la energía del sol para iluminar nuestro hogar y nos cuesta nada, nada, absolutamente nada. Miren, aquí estamos ya de noche en un lugar donde está así oscuro, totalmente oscuro. Y aquí estamos probando los cuatro modos que tiene. Vean, ahí está totalmente apagada. Vean, ahí está oscuro. Miren, ya la prendimos. Y tiene más o menos buena distancia, unos 3 metros, pero cerca sí ilumina bastante bien. Ahí está el otro modo, es bajar la extensidad. Ahí está el de flasheo. Y aquí está el otro modo que les digo, que trae un LED lateral, que también ilumina bastante bien. No tiene la misma distancia que el otro, pero está bastante aceptable. O sea, es una muy buena compra si tienen la opción de comprar este tipo de lámparas, este modelo en específico. Vean, es una muy buena compra. Así que yo se las recomiendo para que aquellos amantes de la energía solar y de los que también quieren ahorrar, no quieren estar gastando en baterías. Bastante buena para estar iluminando en la noche. Miren, aquí está el lateral, les voy a mostrar cómo ilumina. Muy, muy buena luz. Aquí está apagada otra vez totalmente. Aquí está el primer modo. Vean. Está muy, muy buena la luz que da esta lámpara. Bastante aceptable. Y por 300 pesitos mexicanos. Ahí está el otro modo, que es un poquito más bajo. Obviamente no flashe así, sino que eso es como los LEDs de la cámara que está filmando. Ahí está el modo flasheo. Y ahorita les voy a poner el modo lateral para que vean cómo ilumina. Y bueno amigos, pues este es un pequeño unboxing, una pequeña review de esta lámpara, que se las recomiendo. Vean todo lo que ilumina. O sea, está bastante aceptable y por 300 pesitos está muy buena una compra. Si tienen la oportunidad de comprarla, se las recomiendo para que lo hagan. Si les gustó, ya saben que pueden darle manita arriba o like. Compártanos, suscríbanse al canal. Suscríbanse totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y plataforma morada como Juega Pepito. Nos vemos en un próximo unboxing de este u otro algún dispositivo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!